Primero te voy a explicar el concepto de logaritmo ¿Vale? Y luego Vamos a lo otro Yo te pongo 2 elevado a 3 igual a 8 Eso es verdad, ¿no? ¿Vale? Pues logaritmo De 2 En base 2 de 8 es 3 El logaritmo responde a la pregunta ¿A qué número Tengo que elevar 2 para que me dé 8? Pues a 3 Yo no, pues 2 elevado a 3 es 2 Por ejemplo ¿Cuál sería el logaritmo? En base 2 de 4 2 Porque tengo que elevar 2 elevado a 2 Para que me dé 4 ¿A qué tengo que elevar 3? Para que me dé 9 3 elevado a no sé qué número es 9 ¿Qué número va aquí? 2 Por logaritmo en base 3 de 9 es 2 ¿Vale? Entonces Teniendo eso en la cabeza Voy a dibujar una función logarítmica Pero yo uso el truco del almendruco Por ejemplo Me ponen Dibújame Logaritmo en base 2 de x Yo digo No Tengo que dibujar logaritmo en base 2 de x La función inversa del logaritmo es 2 elevado a x Así que lo que yo voy a hacer es Dibujar 2 elevado a x O hacer la tabla de 2 elevado a x ¿Qué número cojo? Tampoco te va a llamar a mucho El menos 3 El menos 2 El menos 1 El 0 El 1 El 2 Y el 3 Y vas haciendo 2 elevado a x 2 elevado a menos 3 2 gorrito menos 3 0,125 2 elevado a menos 2 0,25 2 elevado a menos 1 0,5 2 elevado a 0,1 2 elevado a 1 2 elevado a 2 4 elevado a 3 Y ahora Como el logaritmo es ¿A qué número hay que elevar tal? Para que me dé tanto Pongo la tabla al revés O sea La tabla del logaritmo en base 2 de x Sería la misma tabla Pero al revés O sea Donde pones x Pones y Pones y Pones x ¿A qué número tengo que elevar a 2? Para que me dé 0,125 Menos 3 ¿A qué número tengo que elevar a 2? Para que me dé 0,25 Menos 2 ¿A qué número tengo que elevar a 2? Para que me dé 0,5 Menos 1 ¿A qué número tengo que elevar a 2? Para que me dé 1 A 0 ¿A qué número tengo que elevar a 2? Para que me dé 2 1 ¿A qué número tengo que elevar a 2? Para que me dé 4 ¿A qué número tengo que elevar a 2? Para que me dé 2 o 3 Y ahora voy a dibujar las dos En la misma gráfica Lo vas a flipar chaval Lo vas a flipar Voy a poner un poquito Voy a dibujar 2 elevado a x en azul Menos 3, 0,125 Aquí Menos 2, 0,25 Menos 1, 0,5 0,1 1,2 2,4 3,8 Fíjate que esta función Nunca va a pasar del 0 para abajo Y se empieza a embalar Se empieza a embalar, pasa por el 1 Y eso ya vamos Va hasta el infinito y más allá Y la otra es 0,125 Que sería por aquí Menos 3 0,25 Menos 2 0,5 Menos 1 1,0 2,1 4,2 5,6,7,8 8,8,8,8,8,3 Mira A ver o no Fíjate que son la misma Pero como si le pusieran un espejo aquí ¿Lo ves? Entonces para mí estas dos son la función compresa Ahí tiene una compresa O un bikini O bueno Falta las cuerdecitas aquí y ya está Hay otros que ven un reloj de arena Pero cada uno es Tan pervertido como quieres Yo veo eso Pero tú ves como sale una así y la otra enfrente Lo veo, ¿no? Porque es la inversa Entonces cuando tengas una función de esta Hace esta y le da la vuelta Entonces te voy a poner un par de ellas Para que las hagas ahora Una facilita Y otra con el 10 Y para la del 10 Bueno, me da igual Tú para hacerlas de estos números Para hacer la gráfica del 10 Vas a tener que poner la escala Mejor Porque si no te vas a la ingruña